El esfuerzo que ha hecho Centroamérica para abrirnos a un nuevo mercado, el esfuerzo que se está dando justo en un momento en el que las elecciones de Estados Unidos están mandando una señal en una dirección contraria al esfuerzo de apertura de libre mercado, de buscar los esfuerzos de libre comercio que hemos venido haciendo en el área centroamericana. Sin embargo, como mencioné la semana pasada, estamos satisfechos porque los principales productos nicaragüenses van a estar entrando en su gran mayoría al mercado coreano al inmediato. Esto va a ser dado a conocer el día de mañana. Sin embargo, para nosotros esto es un esfuerzo importante. ¡Gracias!